¡Suscríbete al canal! 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 toda la... La pose. La pose, sí, claro. O sea, la boquita, la cejita, la... Digo, yo no la veo en una pasarela. No, seguro no. Pero sí la veo... Si no necesitas de su perfil. No, pero sí la veo justamente para Gaze, para quien la firmó. Que es revista, y sí, tal cual como lo puso Mariana, es mucho más rudo y es este rollo de como que te estoy retando más juvenil, más... Definitivamente sí la veo. Más carnoso. Sí, pero lo interesante aquí, que dejando de lado la parte enfadosa de que todas... Para llegar al post de Facebook que sí te interesa, tienes que chutarte siete selfies y varias caras de pato. Dejando de lado todo eso, sí está interesante la oportunidad de mercado que han creado las redes sociales. Sí, claro. O sea, esto antes era imposible. Los grandes estudios, las productoras, las disqueras, las agencias de modelaje, tenían todo el poder y podían poner contratos muy gruesos sobre la gente. Dicen que Judy Garland, que es esta gran actriz de El Mago de Oz, tenía unos contratos y unas cuestiones y unas cláusulas de exclusividad y que tienes que usar tu cosita que te levanta la nariz y unas cosas que grotescas. Sí, son como unos palitos. ¿No? Y también Marilyn Monroe y la cuestión de las pastillas y todas estas adicciones. Yo creo que ahora quizás se puede decir que hay un poco más de flexibilidad y poder de negociación de parte del artista. O no sé si le estoy buscando mucho el lado positivo. Pero esto no hubiera sido posible hace 10 años, hace 5 años no hubiera sido posible. Ahora, también hay que regresar al eterno asunto de la tecnología y el talento. O sea, por ejemplo, cuando estalló MySpace, ¿se acuerdan de MySpace? Entonces, todo el mundo tenía una computadora y todo el mundo tenía una dirección de MySpace para difundir su música. Y se empezaron a salir miles y miles y miles de grupos, grupos, grupetes, grupitos, buenos, malos. O sea, sobresalen y sobreviven los que tienen mucho talento. Por más tecnología. Y Instagram. Todos somos fotógrafos en Instagram. Entonces, sobresale el que realmente tiene el talento de ser fotógrafo y el que realmente tenga la belleza y el talento porque sí se requiere de talento para ser modelo. Y a veces ni siquiera tanto eso. Es saber manejar, saber que, por ejemplo, Instagram es de hashtag. Saber qué hashtag poner para entonces lograr que los demás te sigan. O sea, la ventaja hoy por hoy de Instagram sobre Facebook, podemos decir, es que en Facebook tienes que leer. Instagram es foto, 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 foto. Y es lo que a la gente le está llamando la atención. Y a los jóvenes les gusta más, según yo, Instagram es más popular que Facebook hoy en día. O sea, sí subes fotos a Facebook. Entre chavos y secundaria y así. Pero hay mucha gente que empieza a subir de, oye, estoy de malas porque la señora Doña Genda le hizo cara y entonces, y pones toda la historia de lo que te sucedió. Y no, nada más ves el ver más y... Sí, ya te vas. No, entonces, y en Instagram es nada más las fotos. Es saber manejar, porque además hay empresas que se dedican a eso, saber manejar tus redes sociales. Claro. A qué hora, cómo ponerlo, para llegarle a la gente. Sí, claro. Hay empresas que hoy por hoy se dedican a eso y cobran muchísimo. Muchísimo. A lo que yo iba, regresando un poco a tu punto de que siempre ha sido necesario el talento, es que antes tener el talento no era bastante, porque aún así encontrar tu fama y vivir de estos medios creativos es una lotería. Algunos los escogen, algunos no. Y ahora, cualquier persona que quiera abrir su cuenta de Instagram y que tiene buen ojo para la fotografía, puede llegar a tener sus 15 mil, 25 mil followers. Entonces, yo sigo insistiendo en que sí es una herramienta para los creativos hoy en día. Claro que tomar selfies, dijo, lo realizamos a lo mismo, tampoco requiere tanto, ¿no? Tienes que tener un look específico, pero, bueno, ella lo logró, bien por ella. Y el otro día estaba leyendo un blog de una chava que dice, llevo 12 años maquillándome. Y yo, ay, creo que ella también. Y dice, de repente decidió no volverse a maquillar y empezarse a sacar fotografías, selfies, sin maquillaje. Que primero le sorprendió que todo el mundo le decía, ay, qué bonita te ves, no sé qué. Y de repente empezó a hacerlo como un ejercicio de no vuelvo a salir maquillada. Y lo positivo que era eso, una, decía que dormía más tiempo, que podía dormir más tiempo porque ya no se tardaba tanto maquillándose. Dos, bueno, esto no es positivo. Digo, el comentario más desagradable que dice que siempre le hacían era el, te veo tan cansada. O enferma. Antes todo estoy cansada. A mí me pasa. O enferma. Antes de entrar a maquillaje, si te topas a, perdón, hombres, pero si te topas a cualquier hombre, te ves cansada o andas malita. No, así me veo sin maquillaje. Perdón que ya estás acostumbrado a ver una mujer sumamente producida, pero, pero así las mujeres se ven muy diferentes sin maquillaje, ¿no? Ah, mira. Ahí está, así empezó. Esa fue su primer fotografía, que además no acepta, dice, para llegar a esta foto me aventé 20, 25. Y así fue subiendo durante varios días. Ahí se ve mejor que en la primera. Imágenes sin maquillaje. Y hay que decir una cosa, las principales personas que la hayan criticado seguramente fueron mujeres. Claro. ¿No? Y entonces ahí ella va platicando este ejercicio de lo que le decían, de cómo se sentía, que definitivamente se dio cuenta que el maquillaje le daba seguridad. Sí, pero se está como tapando. Sí. Sí, no, y ella dice, el primer día que me salió un grano me quería morir, pero ya después aprendió, ah, pues lo tengo, no hay bronca. Entonces, yo no sé si me atrevería, pero cada quien. Y ahí están en las selfies, si quieren, inténtenle, inténtenle. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!